Muy bien, tenemos información en vivo rápidamente, cambiamos de tema a una llegada importante para nuestro país, Luz Meri Rojas y Carla Atencio nos cuenta todos los detalles. Medallistas, adelante. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y justamente acaba de llegar Luz Meri Rojas, proveniente de Santiago, donde ha ganado esta medalla de oro de los 10.000 metros. Lo espectacular ha sido su trabajo en esta competencia, donde ha ganado con una marca de 33 minutos, 12 segundos y 99 centésimas. Vamos a tratar de acercarnos a ella, en realidad está ahorita un poquito ajetreada porque acaba de aterrizar. Ahí está sacando justamente esta medalla espectacular. Luz Meri, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Latina. Si nos puedes dar algunas palabras, por favor, ¿cómo te has sentido en esta competencia? Si has sido muy árdua y le ganaste a esta mexicana que estaba allí y allí y finalmente lograste este marco. Gran venta. Sí, muy emocionada. Bueno, yo creo que con eso se ha venido trabajando para esto, para este campeonato y puestos juegos. Muy contenta, muy emocionada. Estabas muy preparada, lo ha comentado también la prensa internacional. Tu mamita ha estado diciendo que te espera con cuy chactado, creo que te gusta bastante. Sí, bueno, sí, está en línea la oportunidad de comunicarme ya con mis padres. Bueno, ellos también están muy contentos, muy emocionados por mis logros. ¿A quién le dedicas este triunfo? Yo le dedico a todo el Perú y en especial a mi entrenador y a toda mi familia. A toda tu familia, tan apoyadas de siempre. Te entiendo que comenzaste a los 14 años en este tipo de competencia. Sí, a los 14 años empecé a entrenar. ¿Qué le dirías de repente tu ejemplo también motiva a otras niñas, a otros niños, a poder seguir también en este tema del atletismo? Sí, siempre cumplir con sus sueños, o sea, siempre confiar en uno mismo, lo que hacen. Y yo creo que con disciplina, dedicación, se puede lograr muchas cosas. Además, esa es la primera de otras muchas que seguirán llegando, por supuesto, en los Medi. Aquí hay parece tanta prensa también esperando para entrevistarlas. ¿Nos puedes mostrar un poquito más tu medalla, por favor? Es la séptima medalla de oro que nos llevamos, pues, como peruanos. Sí, aquí en Perú hay mucha potencia en el atletismo y en diferentes disciplinas. Quizá también solicitar un poco más apoyo también para el deporte. Sí, más que nada seguir apoyando al deporte, que el deporte es sano y yo creo que si nos apoyarían un poco más y también lograríamos muchas cosas más. ¿Es tu primera? ¿Siete medallas sería un poco más? Estaríamos a nivel de medallero dentro de los tres primeros. ¿Es tu primera medalla de oro? Sí, los jueves panamericanos sí. Es espectacular lugar para debutar con este oro maravilloso. Está muy orgullosa, también está luciendo aquí un diploma que le acaba de entregar aquí el presidente del IPD. Han llegado algunos representantes también, toda una comitiva. Ah, qué bueno. Para poder recibir la comitiva del IPD, han llegado para recibirla con, por supuesto, nuestra bandera de orgullo nacional. Por supuesto, aquí hay bastante prensa buscando conversar con ella. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a celebrarte? ¿Vas hoy día directamente a Bancayo? Bueno, voy a ir ahorita a descansar, ¿no? Estoy un poco cansada. Luego vamos a, ya vamos a ir a Bancayo, ¿no? ¿Voy a día mismo viajar? ¿A por el Cuy? No, mañana todavía voy a viajar, sí. Le decía que tus papitos iban a preparar tu comida. Están preguntando justamente por la preparación de la que hablábamos, que le han dicho a sus papás, ¿no? Allí parece que es una fan del Cuy tratado y le están esperando con ese platillo, ¿no? Y la verdad, Carla, que es un orgullo ver a Luz Meri que es recibida de esta manera. Nuestra campeona, ella ha logrado la medalla de oro. Quedó primera en la prueba de 10.000 metros de planos femenino. La primera medalla de oro, como ya bien lo ha comentado, en Juegos Panamericanos es un orgullo. Y además hay que resaltar cómo es recibida por su federación, por personal del IPD, reconociendo un poco su talento y su esfuerzo, lo que lamentablemente no recibieron otros deportistas. Exactamente, nuestra primera medalla. Pero ella hoy finalmente también lo que hace es pedir que sí, que se incentive y que se apoye más el deporte. De hecho, agradecemos este enlace con Carla Tencio. Celebramos que también vaya a probar uno de sus platos favoritos cuando regrese a su tierra, un cuy chactado. Así que que lo disfrute muy bien, bien merecido. Y gracias nuevamente a Luz Meri y a todos los medallistas que nos están alegrando y que por supuesto nos propitan reflexionar sobre lo mucho que hace falta hacer por el deporte. Tenemos más. 8 de la mañana con 19 minutos.